Oye, Betty, ¿qué te pasa? Que te veo bien bonita, ¿qué pasó? Ay, mira Alex, todos se me acomodaban por hecho el matrimonio entre Armando y Marcela, pero aún no se ha dicho la última palabra, mira eso. Betty. ¿Qué? ¿Dóctor? ¿Qué Armando te la va a hacer otra vez esta noche? Doctor, ¿de qué está hablando? ¿Está loco? Esta noche a las 8 por Telepunto. Usted sabe que es lo primero que mira un hombre en una mujer, la inteligencia. Ahí es cuando se desaniman de usted. Eso es ahora, dos minutitos, viene por ahí Betty, la va a pegar. Bueno, pero ustedes votaron en telemundopr.com y el ganador de hoy, el Talent Show. Ganando solamente por un porciento, esto estuvo bien reñido. Estuvo bien reñido. Pase al frente. Tamara, Carlos Vives y Carmen en su casa se llevó los 200 dólares. Ahí está Tamara, mira. Está contenta. Tamara hizo un media tour hoy, hizo un Facebook Live, hizo... ¿Qué nos hizo la muchacha? Carlos Vives, ahí está. Significa que en su casa, Carmen se llevó 200 dólares. Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí. Ahora, pues. Muy bien. Bueno, pero ahora tengo el tiro ganador. Llama ahora mismo, 641-2178. Hasta 400 dólares para alguien de ustedes. Llama ahora mismo, 641-2178. 641-2178. Primera llamada, viene, vamos arriba. El tiro ganador. Oye, oye, ¿viste a Gato? Baloncelista a Gato. Brutal. Primera llamada, hello, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? Mayra te habla. Mayra, ¿de qué pueblo, Mayra? Trujillo Alto. De Trujillo Alto, Mayra. Primero que todo, ¿quién de los integrantes de Puerto Rico gana? Tú quieres que lance la bola por ti. Mira, está Carly, está Pepe, está Gaba hoy, está Desatrón. Mira, Gaba está. La puntería no es lo de ella. Está Stephanie, Sudeli, Betty, Finito, J.D. Herrera, todo el mundo. ¿Quién más? ¿Tatín? ¿Quién faltaba? ¿Quiere Gaba? Ah, ahora sí. Gaba, te tiré al medio. Vente, Gaba. Ahora, ¿tú quieres que Gaba de Exatrón la tire de 100 pesos? ¿De 200 pesos? ¿De 300 pesos o de 400? ¿De dónde quieres que Gaba la tire? 200. De 200. Gaba. Mira, me dijeron si tú allá competías con todos esos hombres, ayer toda esa gente allá, una competencia. Ok, Gaba. Pero ahora, la presión es que nuestra amiga en su casa necesita esos 200 pesos, Gaba. Claro, voy a ti, dale, sin miedo. Dile, dile algo, dile algo a Gaba, dile algo a Gaba. Dale, Gaba. Dale, demuestre, demuestre. Gaba. Si, 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 si tú te creciste con esa gente allá. Gaba, Gaba. Por algo estoy aquí, por favor, me eliminaron. No sigo en la puntería. Dale, Gaba, a la una. Gaba, Gaba, sin presión, tranquila. Mira. Gaba, si allá en el salón tú tenías que correr cinco minutos, tirar, bajar, meter, tiene algo, volver. Ahora lo que tienes que es tirarla ahí, nena. Simple, simple. Relax, relax. A la una, cuando quieras. Respira, respira. No pudo ser, mi amor. Nos vemos. Próximo, Betty. Buenas noches, Puerto Rico. Mucha, mucha, mucha cosa buena. Eh, 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 la vida buena. I feel it my good life. Mucha, mucha, mucha cosa buena. Eh, 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 la vida buena. La vida so buena. Mucha, mucha, mucha cosa buena.